Tiempo Tiempo que pasas tan a prisa ¿Por qué te llevas así mi corazón? Soy muy joven y no quiero que mi vida Se disipe como brisa Sin amor y sin razón No me atormentes ni me niegues tu sonrisa Que pasando tan a prisa No hay amor con ilusión Siglo XX, carrusel vertiginoso En tu corriente nos dejamos arrastrar Siglo XX, el esplendor maravilloso Que nos llevas presuroso En tu rápido vida Siglo XX, manantial de tentaciones En donde triunfa la maldad y la traición Siglo XX, destructor de corazones ¿Por qué te llevas tan a prisa mi opinión? Siglo XX, carrusel vertiginoso En tu corriente nos dejamos arrastrar Siglo XX, carrusel vertiginoso Siglo XX, carrusel vertiginoso ¿Por qué te llevas tan a prisa mi ilusión? Siglo XX, carrusel vertiginoso Siglo XX, carrusel vertiginoso